Bienvenidos a Voz Ciudadana. Y estas son las noticias de hoy. Criticaba Yolanda Díaz en La Vanguardia este fin de semana, en una entrevista, la falta de rigor político de Felipe González a la hora de referirse a la amnistía. ¿La vicepresidenta? Sí. ¿Criticando falta de rigor político, jurídico? ¿Ella? Sí. ¿Le habrá dado tiempo? ¿Entre una peluquería y otra? ¿Le habrá dado un ratito para su vida? Este comentario, señor Guerra. Le aseguro que le va a agrajar muchas críticas. No, no, es la verdad. Dedica mucho tiempo, sí. No, no tiene esencia ninguna. Una mujer que dice, estoy en un tren, ¿vale? Y ahora estoy conversando con un forajido, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué doctrina da? ¿Qué opina usted sobre esa entrevista que tuvo con Carlas Puigdemont en Bruselas? A mí personalmente me parece una infamia. Quien representa el gobierno de una nación no puede irse a ver a un señor que es un prófugo, que es una persona que ha mostrado una cobardía grande y que está todo el día trabajando en Europa para el descrédito de la democracia española. Si eso se puede hacer sin que ocurra nada, es que este país se ha vuelto loco. Nunca debió derivar en una acción judicial, que lo de judicializar la política catalana, el procés, fue un error. ¿Esto es tanto como invertir la carga de la prueba? Vamos a ver. Las crisis políticas no tienen por qué pasar a ser un asunto judicial, las crisis políticas. Pero si se comete un delito, sí. Es verdad que a las elecciones de 2019, en campaña, él prometió traerse a Puigdemont y juzgarlo en España. Pero dice que la amnistía, no la acaba de mencionar, pero se deduce, estaría en coherencia con lo que ha hecho en estos últimos tiempos. Léase la normalización en Cataluña, desinflamación, indultos. Incoherencia total. Porque digo, no voy a hacer un pacto con Podemos, y lo hizo. No habrá indulto, y los hizo. Incoherencia, sí. Esa coherencia, digo esto y hago lo contrario. Esa coherencia la ha mantenido, sí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.